Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Tu Opina CDN, este es el escenario que hemos diseñado para que el pueblo dominicano se exprese. Vamos a ver el Coronel Agrivelcio, de la Armada Dominicana. Buenas tardes Félix, con usted. Y es la falta de consecuencias, dice, eso es lo que ya he dicho, mira como le dice el Coronel, que está en sintonía. Esa es la falta, mira, quedó en el aire lo de la sirena, quedó en el aire lo de Bellavista Món. Esto no se sabe qué rumbo va a tomar. O sea, es un estímulo, no castigar a los responsables, a los que delinquen, significa un estímulo. Todo crimen, todo acto delincuencial debe tener sanción. Entonces yo no entiendo para qué están, porque ahí están las cámaras de vigilancia en Plaza Lama. Pero hay un centro, el de Vimenca, el de Parmalá, hay un centro de monitoreo que tú ves cada movimiento de la gente. Los guardias que estaban monitoreando cada movimiento de las personas que entran, ¿Cómo es que no perciben o no se inquietan o no se perturban ante una persona que está más de media hora parada, o más de cinco o seis minutos parada, como un zombie en un establecimiento comercial? ¿Eh? El de la mulata, no me hablen de la mulata, que de la mulata, de la mulata hubo hasta policía que se cogieron cuarto, en la cosa de la mulata, ¿entiendes? Que eso es una cosa vergonzosa, ¿entiendes? Juan Rosario, muchas gracias desde Bonao por la sintonía. Recibimos más llamadas. Buenas tardes. ¿Eh? ¿Quién nos habla? Te habla Yáscara, de Moca. ¡Qué lindo nombre! ¡Qué lindo nombre, Yáscara! ¿Tu opinión? Sí, estamos mirando algo que es una secuencia. Lo que es la sociedad no puede ver esto como grande, porque recuerde que también asaltaron a la defensora del pueblo. Sí, señor. ¿Y a cuánta gente que está involucrada en el gobierno no lo han asaltado? Es decir, la burla no es a la sociedad, la burla es al mismo gobierno, el que deje de estar brincando chalco de conuco en conuco, y que se ponga la visión a lo que realmente requiere el pueblo como sociedad. Yáscara. 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 Bueno, el eco no la deja contestar. Visita sorpresa a la inseguridad ciudadana. Eso es. Danilo, visita sorpresa a la inseguridad ciudadana, a este clima de inseguridad. Ámelo, una visita sorpresa, Danilo. Visita sorpresa a este clima de inseguridad que vive la sociedad dominicana. ¿Eh? Una visita sorpresa a todos los que han atracado. ¿Eh? A Socorro Castellano le quitaron 200 mil. ¿Eh? A Perenzeo le quitaron la vida. A Patricia Dupré le quitaron 15 mil y 40 mil dólares en palacio. Digo, 40 dólares. 40 dólares. 40 dólares. ¿Eh? En el mismo palacio. Cuando eso es, eso lo dije yo, cuando estuve que en la propia casa de gobierno, en ningún país del mundo había ocurrido una, 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 una cosa similar. Ni en Haití, que eso no es mi país. Ni en Haití, que es una letrina de país. Ha ocurrido eso. Un retrete, porque Haití lo que es una posilga y un retrete de país. ¿Usted no ve eso? ¿Eh? En Venezuela, que otro retrete de país, otra posilga. ¿Tú usted no ve eso? Que no hay instituciones, que no funcionan las instituciones. Que lo que funciona es la mano, me da la ganaria de un, de un loco viejo. Y de ahí, de un grupo de salvajes en Haití y en Venezuela, de un loco viejo. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Yo soy José Fina Hernández. Dígame su opinión de esta situación. Sí, yo creo que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Este país totalmente no sirve, porque nuestros representantes no tienen ni vergüenza ni respeto. Sí, pero cuando los que gobiernan pierden la vergüenza y entonces los gobernados pierden el respeto, eso es válido. Porque ese respeto perdido se llama desobediencia civil y es un derecho. ¿Entienden? Es un derecho. Pero ese no es el respeto que ha perdido la sociedad dominicana. Porque debe llegar un momento en que la sociedad dominicana debe perder ese respeto al que usted alude. Y poner en jaque a estas instituciones infuncionales. Que nos tienen el agua hasta el cuello. Porque esa es otra cosa, mi señora. Esa es otra cosa, la que usted dice, que esa es noble. Esa pérdida de respeto a estos sinvergüenzas es noble. Y hay que convocar a la voluntad nacional para que le pierda el respeto a estos sinvergüenzas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Oye, te habla Maribel de Moca, del higuerito de Moca. ¿Moca? Moca, la pobre Moca. ¿Está huérfana, Moca? Ay, sí, mi amor. Moca, ¿está huérfana? Moca, que ha sido cuatro veces la capital. Yo he durado más de una hora en una fila de un banco. Oiga. Esperando la hija mía. Y yo paraba ahí en el lado y ella entró adentro y yo estaba afuera esperándola. Ahí ni seguridad, ni nadie me preguntó qué yo hacía ahí, ni nada. Oiga eso. Oiga eso. ¿Qué pretendemos? Yo duré más de una hora parada ahí afuera, frente al banco, frente al banco, adentro de una plaza. Nadie le preguntó a usted. Nadie me preguntó qué yo hacía ahí. Yo lo que estaba era esperando a mi hija, que estaba adentro, este, en una diligencia, y nadie me preguntó nada. Imagínate cómo que usted está. Ya usted sabe. Muchas gracias de Moca. Saludos, saludos. Seguimos, seguimos recibiendo las llamadas del pueblo dominicano. William Daniel, ¿quién nos habla? Hola, William. Sí, Ángel. Hola, buenas tardes. Dame un segundo, que tengo a alguien en el estudio aquí. Dame un segundo, William. Sí, ¿quién nos habla? Ok, dime, William. Dale, el país te escucha. Oye, la mejor forma de uno de andar en la calle es que uno andar en su vehículo, andar con una veteadora, una pistola, y de que usted le da un motorista con un motor atrás, o sea, a veces, tira el tiro y túmbelo. Mira, William. Mira, William. El otro día pusimos aquí a Alejo, Alejo, que es nuestro productor en resumen final, me mandó un video que le llegó de un individuo con eso mismo. ¿Tú te acuerdas, Alejo? Dos delincuentes en un motor y un sujeto que estaban inculmados ahí con la pistola ahí, sobó la pistola y cuando los delincuentes vieron que ese señor tenía esa pistola, hicieron así, pues donde vine, por ahí me voy. Si te he visto ni me acuerdo. ¿Te acuerdas, Alejo? El 14 de septiembre de 1999, asaltó y asesinó a los cuatro militares, ¿quién es este? Que conducían un vehículo de la empresa Vimenca, ¿quién? Ah, sí, el asalto, sí. ¿Que eso está pendiente todavía, el de Vimenca? Están buscando Western Union, la avenida Brown Lincoln, sí, ¿cierto? Bueno, tenemos que irnos, señoras y señores. Dominicanos, cuídense, que el gobierno ni las autoridades lo están haciendo. Cuídense usted mismo. Nos vemos esta noche. Unеч. Unеч.